El 13 de diciembre sale la nueva versión de Crysis Core Final Fantasy VII, una nueva versión del spin-off de PSP que salió originalmente en 2008 en Occidente y que nos cuenta la historia de Zack, un personaje que parece que va a tener más importancia en Final Fantasy VII Rebirth. Nosotros hemos podido probar la primera demo del juego y os contamos nuestras impresiones. Y es que la demo no la he probado yo, sino que la ha probado Josep María Sempere, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas. Y cuéntanos un poco, pues eso, qué es lo que has podido jugar y cómo han sido tus primeras sensaciones con esta especie de remake, remaster, una cosa un poco a caballo entre ambas cosas que va a salir a finales de año. Sí, está un poquito a caballo entre las dos cosas, ahora lo comentaremos, pero lo que pudo jugar fue una demo relativamente breve, yo creo que te la podías pasar como en unos 15 minutos o algo así, y era la mitad de un capítulo del inicio del juego, en una parte en la cual estabas en un castillo, te enfrentabas luego a un par de ninjas, te encontrabas con Yuffie, por cierto, que hacía aparición en un momentito en una escena un poco así como graciosilla con Zack, y luego sales del castillo este y en un bosque te enfrentas a unos cuantos enemigos y después hay una lucha contra un boss que es Ifrit. Sí, Ifrit que ya sabéis es un jefe mitiquísimo que hace aparición en este juego. Y sí que es verdad que es un fragmento bastante del principio del juego, en ese sentido. Está localizado en Butai, que si os suena, si habéis jugado Final Fantasy VII Remake, la primera parte. Se toca un poco por encima, pero que en Crisis Core tiene una importancia un poco más vital. Y lo primero que te quería preguntar, porque yo creo que es lo que salta a la vista con las imágenes que estáis viendo, es cómo ha sido el cambio gráfico, si lo has visto muy notable o si lo has visto incluso a la par con Final Fantasy VII Remake. Pues depende en qué aspecto. Como decíamos al principio, está un poco a caballo entre el remake y el remaster, porque hay elementos que han cambiado por completo y están totalmente modernizados y son propios de la actual generación, como serían los modelados de los personajes, los efectos que hay en las peleas con las magias o cuando los choques de espadas, etc. Este tipo de cosas. Han cambiado también muchas de las texturas. Algunas no. Hay alguna donde sí que se nota que quizás hay como cierto choque entre lo nuevo y lo antiguo. Pero sí que es verdad que hay un aspecto en el cual sí que el juego está más cerca del remaster, que son las cinemáticas. Yo no sé si esto es algo que vaya a cambiar en la versión final. Entiendo que no, porque faltan tres meses prácticamente para que llegue a las tiendas. Pero las cinemáticas tienen una resolución inferior. Entonces sí que es verdad que cuando estás jugando se ve todo a 4K, súper bien, etc. Pero cuando salta alguna animación, en plan una cinemática cuando te están moviendo de un escenario a otro o por ejemplo cuando Ifrit realiza como su ataque más potente, también aparecen animaciones que son generadas y están guardadas ya, no son generadas por el motor del juego, sí que se nota que tienen una resolución inferior y choca bastante. Entonces ese aspecto, por ejemplo, está más cerca del original de PSP que de un juego actual. Pero luego también hay otros detalles que se han cambiado, como por ejemplo la interfaz. La interfaz del juego, todo lo que es el HUD, tiene un diseño que se asemeja más, no es exactamente igual, pero se asemeja más al de Final Fantasy VII Remake para adaptarlo un poco a los tiempos actuales. Entonces está un poco a camino, pero sí que te diría que es un juego que visualmente es bastante espectacular, especialmente en los combates. Todo lo que genera el motor del juego se ve bastante bien. Yo en ese aspecto, sinceramente, no tengo quejas. Sí que me llama un poco la atención el tema de las cinemáticas, que cuando haces un remozado gráfico así tan potente, que mantengas las cinemáticas de además una consola portátil y una cosa así, como de hace tantos años, sí que me parece una decisión un poco extraña, pero por lo demás el juego en movimiento sí que se nota una mejora, especialmente en esto que dices, que la interfaz del juego original, pues pensaba igual para una pantalla más pequeña, es como muy llamativa, se mete muy en medio de la acción y estás así como más sutil. Pero hablabas del sistema de combate y es que de hecho una de las peculiaridades precisamente de Crisis Core, para bien y para mal en ocasiones, cuando hablamos del juego original, es un sistema de combate porque tiene una perspectiva igual un poco más de acción, igual es más acción RPG, pero también tiene este sistema de la máquina tragaperras, que llamamos básicamente de toda la vida que nos da determinados bufos y determinadas acciones. ¿Cómo has visto el sistema de combate en esta entrega? ¿Crees que sostiene el paso del tiempo? Yo creo que sí, creo que precisamente, aparte de la historia, que esto es algo que tampoco en un principio va a ser la misma que en PSP, pero en el trozo que hemos visto es igual, pero no sabemos si luego van a introducir cambios, pero sí que el sistema de combate creo que es lo que se ajusta más al actual y creo que de hecho funciona mejor ahora que entonces. Es un sistema de combate que cuando se publicó el original de PSP, muchos fans lo criticaron porque precisamente se alejaba un poco de los turnos que tenía el Final Fantasy VII de PlayStation, pero ahora funciona muy bien y ahora que precisamente, pues por ejemplo lo hemos visto con Final Fantasy VII Remake o con el XV, que se acerca más al combate en tiempo real, funciona muy bien. Es un sistema de combate muy dinámico que mezcla pues un poco, no diría hack and slash, pero sí que ir dando espadazos, con esquivas, con bloqueos, luego también tienes apretando el botón L1 y luego pues el cuadrado o el triángulo o la redonda o el círculo, vaya, puedes hacer como diferentes tipos de magias, entonces hay como efectos elementales también, si por ejemplo le tiras a Ifrit, que es un picho de fuego, le tiras la ventisca, que es con hielo, pues le haces más daño o le puedes bloquear cuando está preparando un ataque. Luego también tiene una mecánica que es curiosa, que es que cuando los enemigos más fuertes, o los bosses, vaya, los jefes, están cargando su ataque más potente, que son los límites, si no recuerdo mal el nombre, hay como una barra que está completa y entonces tú les vas dando golpes y según cuánto le has quitado, puedes o anular del todo si has conseguido derribar toda esa barra o si le has quitado una parte, pues que solo un porcentaje del ataque potente te afecte, entonces son como mecánicas curiosas. Y luego está lo que dices de la ruleta, la ruleta son unos numeritos y unas figuras que están en una esquina de la pantalla que van girando todo el rato y que si hacen, pues como una tragaperra, si hacen las tres iguales, pues tienen diferentes tipos de efectos, entonces yo que sé, hay uno por ejemplo que te permite durante unos segundos utilizar magia sin que se gasten puntos de magia, otros que te aumentan las estadísticas de ZAC temporalmente. Bueno, y añade como un efecto de aleatoriedad que es bastante curioso y que está bien y que de hecho es más dinámico ahora que en el original, porque tú que habías jugado mucho al Crisis Core del final, me comentabas que cada vez que hacía uno de estas, la línea vaya, como que se paraba la acción y ahora no, es todo continuo, con lo cual han intentado que sea más rápido y más dinámico. Yo creo que quienes hayáis jugado como yo mucho Crisis Core, esto lo consideraré, es la noticia del año porque yo personalmente me he quedado mucho más tranquila porque sí que es verdad que el sistema de la ruleta era un poco peculiar y sí que es verdad que era un poco fresquito incluso, que es diferente a lo que te esperas en un Final Fantasy, pero ir interrumpiendo la acción constantemente por los efectos aleatorios a veces era un poco frustrante incluso y rompía el flujo del combate, o sea que que esté mejor integrado creo que es una buena noticia y a lo mejor uno de los grandes aciertos que ha tenido el juego en este sistema. Pero por lo demás veo que está todo bastante similar y te quería preguntar si realmente alguien que se acerque a este juego sin haber jugado al original va a sentir que es un juego de PSP o lo va a poder entender como un juego nuevo y ya está. A ver, yo creo que en cierto aspecto sí que es evidente que es un juego que viene de PSP, sobre todo a nivel estructural, o sea los escenarios son bastante lineales, no son muy grandes, los combates son en arenas un poco más pequeñas de lo que sería un juego, un RPG actual, pero con el remozado gráfico y con el sistema de combate que se siente bastante fresco yo creo que es un juego que puedes cogerlo a día de hoy y no verle demasiados problemas, siempre y cuando no esperes pues eso, un mundo abierto, escenarios enormes, ese tipo de cosas. Y luego también está pues yo creo que el atractivo de la historia, más allá de que Zack, como decíamos, pueda tener un papel como mucho más importante en Final Fantasy VII Rebirth, también es verdad que Crisis Core pues ofrece como una visión distinta a personajes y a hechos que ya conocemos, entonces bueno, aparece por ahí Sephiroth, aparece Yuffie como decíamos, Zack es un personaje curioso porque es como divertido, es un poco mamarracho en el buen sentido, ¿sabes? Porque es un tío como muy alegre, muy optimista, cuando le dicen que va a conocer Sephiroth el tío como que se emociona mucho, como su héroe, bueno, tiene esos detalles curiosos y es pues una forma de ampliar un poco el lore del mundo de Final Fantasy VII que yo creo que muchos jugadores no lo habrán disfrutado en su momento en PSP y ahora es pues una buena oportunidad para hacerlo con este Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, creo que es el subtítulo que le han puesto. Sí, yo he desistido ya con los, de hecho hemos tenido que grabar la introducción de este vídeo dos veces porque me he equivocado diciendo los nombres de los juegos, o sea, yo os lo digo ya directamente porque nos va a costar un tiempo probablemente acostumbrarnos, pero sí que es una cosa de la que no se habla mucho, quizás el factor más de comedia que tiene este Crisis Core porque estás de repente manejando un personaje, pues Claudia sabéis que es como más calladito, más serio, más metido en sí mismo y Zack es como más extrovertido y un poco más tontín en ese, en general y creo que para quienes no lo hayáis jugado eso puede ser toda una experiencia. Hay varias escenas del juego más adelante de lo que tú has jugado que a mí me hace mucha gracia en ese sentido. La escena cuando aparece Yuffie, por ejemplo, es bastante divertida, o sea, la reacción que tiene Zack y tal está bastante guay. En ese sentido sí. Pues básicamente eso, un título que está pensado, entiendo, como juego complementario para un poco añadir perspectiva a quienes ya os haya gustado Final Fantasy VII Remake, tengáis muchas ganas del siguiente, se llama Rebirth, si no me equivoco, y pues un poco para hacer de puente entre uno y el otro. Pues bien, ¿no? O sea, con sus cositas, pero un poco lo que nos esperábamos de este juego. Sí, sí, sí. Yo ya te diría que lo único que me ha chirriado un poco en este primer avance es el tema de la resolución de las cinemáticas, pero más allá de eso, a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca, la verdad que con ganas de jugarlo. Veremos a ver si esto se soluciona de cara a la versión final. Si os lo han enseñado así, no tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta, la verdad. Pero bueno, al margen de eso, pues nada, muchísimas gracias, José, por tus impresiones. Un placer, como siempre. A vosotros, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, recordad que comentarios, likes, todas las cosas del mundo, compartir con nosotros las ganas que tenéis de este juego, como yo probablemente. Lo agradecemos un montón y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún. ¡Bum! ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!